Hoy, no os perdáis que tenemos estudio biomecánico y prueba de esfuerzo Las dos cosas, nos han hecho una oferta que no podemos rechazar Y como tenemos que hacer las dos cosas, pues venga, hemos dicho los tres Venga, Rayito, Jaycee y la mamma negra Y vamos a hacer todo El esfuerzo para ver cómo estamos, para ver cómo podemos empezar a entrenar Cuáles son nuestros límites, que son muy importantes Y la biomecánica para poner la mamma negra Perfecta, acoplada a mí, como si fuera una parte de mi cuerpo Vamos, eh, venga, no os perdáis Venga, chavales, vamos El sitio se llama Entrenamiento Ciclismo Vamos, que no se ha comido mucho la cabeza para poner el nombre Pero nada, tiene buenas referencias Cinco estrellas en Google Pero bueno, nos han recomendado muy bien el sitio Por lo visto trabajan con gente de la vuelta Han estado con contador Creo que saben lo que hacen Así que luego os cuento qué tal la experiencia ¿Vale? Venga, vamos Vaya chalezaco que tienen O sea, chale, guapo, guapo Ahí en Mirasierra Al lado de la carretera de la playa Tienen su piscinita y todo Gimnasio Bueno, ahí lo tienen todo montado Yo creo que viven ahí O el dueño vive ahí o algo Eso sí La parte del biomecánico Y la prueba de esfuerzo Está en el sótano Que vale Si vas tú con tú solo, vale Pero llévate la bici Para el estudio biomecánico Hostias Tiene unas escaleras Ahí en curva Que dices El carbono Que me rayo el carbono Que me lo rayo Así que eso Podrían tener otro tipo de entrada Algo Yo además patoso yo No, lo siguiente Entonces sí Tienes que coger la bici ahí En plan Así hacia arriba Luego Uff Mal Mal, mal, mal Luego el techo un poco bajo Tal así un poquito La habitación de la prueba de esfuerzo Era un poco pequeña Blue grube Pero bueno Luego lo importante es como lo hacen Y lo hacen muy bien Muy bien, muy bien Hoy toca prueba de esfuerzo El chaval se llamaba Arturo Arturo Muñoz creo que es Lo pondré Por aquí abajo Muy majo Muy majo la verdad Jovenzuelo Y Pero se veía que Sabía lo que decía Se le veía pero bien Lo primero que te hacen Es medirte la tensión Medir la tensión La tiene un poquito alta Y a un poquito nervioso Y ya tengo pulsaciones altas Solo de pensarlo Ya estoy por las 95 Ya el cuerpo ya lo nota Lo nota Porque está ahí Pim, 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 pim 97 ya Uff Aquí está Aquí estamos Yo tengo pulsaciones muy altas ya De principio Así que nada Estaba ahí un poquito tenso Entonces tenía la tensión alta Me sentí un poquito Me relajé Y nada Perfecto Venga Para adelante Porque la primera prueba Esa tensión Es importante Porque como tenga la tensión alta No te lo hacen Que es lo que le pasó a JC A JC La prueba de esfuerzo No la pudimos realizar Por tener tensiones un poco elevadas Que tiene la tensión alta Y dijeron Tú no puedes hacer la prueba de esfuerzo Hasta que no tenga la tensión bien Se tuvo que ir para Cásica Y nada Hizo la prueba biomecánica En el estudio de biomecánico Nos ajustaron Calas Manillar Sillín Y nada Ajustamos posiciones Ahora iremos un poco más Racing en la bici Porque lo necesitábamos Pues estábamos sufriendo Un poco de espalda Era porque llevábamos El sillín más bajo Que el manillar Entonces nos hacía ir Un poco ahí encorvados Durante la bici Pero bueno La conclusión Que hay que realizarse Un estudio biomecánico Para que te ajusten Perfectamente la bici Y poder ir Lo más cómodo posible En ella Porque no hay que sufrir Para montar en bici Lo primero Te meten en la bici estática Claro Bici estática No es tu bici ¿Vale? O sea que de por silla Tú no vas a dar el máximo Ni de coña Porque no es lo mismo Una bici estática Que tu bici Llevaba Calas ¿Vale? La bici Un lado Calas Un lado Plataforma Vale Pues yo llevo unas Y unos pedales Que son HT Que son muy bonitos Muy tal Pero no son Shimano Se supone que son Compatibles con Shimano Pero por lo visto Se compatibilizó Mi lado derecho La cala derecha Se puso Y la izquierda No quería Así que se salía Vamos Plataforma izquierda Cara derecha O sea perfecto Para hacer una prueba de esfuerzo Perfecto La prueba es Es prolongada Te va sumando Cada 12 segundos 5 vatios Pum 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 Así Pa 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 Hasta agotamiento O sea hasta que no puedas más O si bajas de cadencia De 70 Si bajas de 70 Se para la prueba Si Dices que basta Se para la prueba Si Creo que si las pulsaciones Se van muy arriba O te ve el tío Que estás a punto de morir O algo así Para la prueba ¿Vale? Pues las tres formas Se para la prueba Si no Tú puedes tirar Todo lo que tú quieras Yo estuve casi 16 minutos Se supone que son Más o menos eso 15 minutos Y los muy pros Son 20 20 minutos Flipa 20 minutos O sea que al principio Nada Cualquiera lo hace Pero al final Es un puto infierno Pero un infierno Acabé con 355 vatios Creo que es lo que llegué Pero es que Ya te digo Mi problema fue Las calas Porque se me cargó La pierna derecha De darle Y la izquierda estaba De puta madre Y la derecha Cargada 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 Así que cuando estaba cargada Ya dije No puedo más Porque el truco Que yo hice Fue Venga En la bici estática Podías ver la cadencia ¿Vale? Para que no te bajara el 70 Entonces yo dije 85 Aquí 85 a muerte 85 Pum 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 Ya Llegaba un momento Igual 85 Dije venga 80 Vamos a 80 80 80 Y dije Hostia 75 Y ya fue caída libre Caída libre Cuando llegue a 75 Imposible Ya A 70 Y al hoyo El tema sobre todo Es para saber Cómo estás Cuáles son tus zonas Eso es importante Cuál es tu volumen De oxígeno máximo Que también está Está bien Saberlo Y bueno Conclusiones Normal Vamos Que estoy en la media Que en recorridos Al principio Cuando empezamos a hacer deporte No soy nada eficiente El tema del volumen de oxígeno y tal Que no soy muy eficiente Que no sé por qué Pues no soy muy eficiente Pero sé que tengo las pulsaciones muy altas al principio Y tal El tema es que decía que claro Mi peso está por encima del normal Así que eso me perjudica En cuanto al volumen máximo Si agregaos unos criollos Que es la idea Ahora estoy por 86 Si llego a 80 Que es lo que yo quiero Pues el volumen máximo Será mucho mayor Vale Entonces A mí Eso Unos criollos Y a volar A volar Aquí os dejo ahora Mis zonas Hasta 141 Creo que son las pulsaciones Es como zona 1 Pues eso Calentamiento Entrenar No sé qué De 141 a 157 158 la zona 2 De 158 a 160 y pico La zona 3 De 160 y pico A 185 Creo que es la zona 4 Y ya la zona 5 Es más de 186 Vale Entonces bueno Pues ahí Ahora con el rayito Y estos datos Pues ya podemos hacer entrenos específicos Hablando del Del volumen De oxígeno máximo Yo tengo 39,5 Así casi 40 Y eso más o menos es normal Un tío que sea deportista Y muy bien Tendrá entre 40 y 45 Y luego están los bicharracos Luego están los putos superdotados Como el Kilian Jornet este Que tiene 92 O sea Escucha 92 O sea Ese tío ¿Qué pasa? O sea Ese es este terrestre ¿Dónde he salido? O Indurain Indurain tenía 88 Flipa O el Fromm También tiene la hostia El Quintana Tenía 86 O sea ¿De dónde sale esa gente? ¿De dónde sale? O sea Yo es que flipo O sea Yo digo Venga Me estoy poniendo en forma ya 39,5 Kilian Jornet 92 ¿Hola? ¿Estamos locos o qué? Estamos locos Vamos Que lo que yo sé Ya sé Seguro Que yo esto No me voy a dedicar O sea Eso ya lo tenemos claro ¿No? Que yo Ganar con esto No Mi motor no da para más Pero bueno Oye Perfecto Para saber un poco Dónde están nuestros límites Que eso también es esencial Porque aquí también Estamos haciendo Todo esto Para divertirnos Y para Y para Hacer deporte Sano Ponernos en forma Adelanadina Motivación Endorfinas Todas estas cosas Así que nada Por lo demás Perfecto Venga Y ahora Vamos a hablar un poquito Del estudio biomecánico Venga vamos Y traemos aquí La bicharraca Mamba 2.0 A ver El biomecánico Que me dice Yo creo que me va a cambiar Muchas cosas Manillar fuera Tengo la sensación De que me va a cambiar Muchas cosas Fuera Así que luego os cuento ¿Vale? Venga Vamos El sueño tengo